No expresan sus sentimientos, no expresan lo que sienten. No saben cómo. Y aquí está la licenciada, que es la persona ideal, que nos puede ayudar a entender un poco. ¿Esta es una discapacidad permanente o con tratamiento se puede recuperar al paciente? ¿Está bien dicho discapacidad? Muy bien, acabamos de estar hablando que de acuerdo al método Ron Davis, acuerdo a Ron Davis, quien es autista, además de haber tenido déficit de atención y dislexia, se indica que no es una discapacidad, que más bien él le llama al programa la semilla del genio. ¿Por qué? Porque es una persona altamente inteligente que tiene la capacidad de ser todo o nada, no sea individualizado, como que yo soy yo y tú eres tú, y tú sabes que eres Casimir y yo sé que soy Verónica, y sé cuál es mi identidad, digamos. Entonces, es una persona que no se ha individualizado, no tiene un yo, y hay que enseñarle, se puede. Segundo, tiene que adquirir conceptos básicos y luego tener su identidad, y por último, desarrollar lo que se llama la integración social. Por lo tanto, de acuerdo a Ron Davis... Porque esa es la parte que más les cuesta, integrarse. Exacto. Entonces, de acuerdo a Ron Davis, tú lo invitas a participar plenamente en la vida, y una vez que eso pasa, tienes que trabajar para que logre primero la individualización, el yo. Y eso quiero preguntarle a Sergio, ¿cómo se dio cuenta de que su hijo tenía primero un problema, y después le diagnosticaron el autismo? Bueno, básicamente fue porque cuando él tenía escasos meses llegando al año, él se comunicaba con nosotros, como cualquier niño de esa edad, con sus primeras sílabas, primeros intentos de frases, y se despedía con la manito, como cualquier niño, entre comillas, normal, como cualquier niño típico, pero a partir de los dos años y medio, como que dejó de comunicarse, dejó de hacer contacto visual, dejó de responder cuando se lo llamaba por su nombre. Entonces, a nosotros primero nos parecía... ¿Alguna sordera quizás? Exactamente. ¿Un problema de sordera? No será que es sordo, en la casa hacíamos diferentes tipos de pruebas antes de acudir a los médicos, a ver si realmente tenía algún problema auditivo, lo cual descartamos porque veíamos que cuando él no escuchaba alguna música o algún programa en la televisión que le llamaba la atención, corría volando y se ponía frente a la TV, entonces ya fuimos donde el médico, no tiene nada de sordera, ningún problema auditivo, y en una ocasión lo vio un médico, y primero que en un consultorio muy pequeño... Perdón, ¿todavía no hablaba él? No, 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 no. Dos añitos y medio no hablaba nada. No hablaba ni una sola palabra. Perfecto. Ni mamá, ni papá, ni nada. Absolutamente nada. ¿Qué les dijo este médico? Lo vio y sin necesidad o sin intención de hacer ningún tipo de análisis, pruebas o evaluaciones, me dijo, bueno, este niño es hiperactivo, tenemos que medicarlo, y el medicamento es este, el aldol, famoso aldol, que yo lo he vivido. Cuando yo era niño yo tenía muchos tics nerviosos, pero para detectarme eso y medicarme con el aldol me hicieron una serie de análisis acá y en Santiago, y una vez, tras estos análisis recién me medicaron. Entonces me llamó la atención, le dije, doctor, usted le va a recetar esto a mi hijo, sin hacerle ningún análisis, ninguna prueba, ninguna evaluación. Además, ¿qué es una especie de sedante? ¿Qué es esto? ¿Qué es este medicamento? Claro, para bajar la efusividad y esa hiperactividad del niño, ¿no? Entonces yo le decía, no puedo, yo no puedo darle esto sin saber qué es lo que tiene. No, es que su hijo solamente es hiperactivo, y con esto lo vamos a calmar. O sea, usted lo quiere dopar. Aquí, doctor, gracias, pero aquí tiene su receta, se la rompí, y le dije, aquí tiene, hasta luego. Pero no podía permitir. ¿Qué pasa, doctor Dolls? Esto es frecuente, es decir, ¿se puede diagnosticar erradamente un caso de autismo, como el que está explicando en este momento Sergio, con otro, por ejemplo, una hiperactividad, el síndrome de Asperger, que alguna vez escuché? Pues sí, en realidad es lo más frecuente. Se piensa en todo, menos en autismo. Se piensa en hiperactividad, pueden sorprender en otras alteraciones, que está muy consentido, sobreprotegido, y se piensa en todo. Muchos casos, pues ya están medicados, ya vienen todos, y no se piensa en autismo. Lo último que piensa un médico generalmente es un autismo. Y eso, yo creo que este programa, por ejemplo, es ideal para que conozca a la gente. Uno que existe el autismo, y reconocer el autismo, y saber luego que existe una forma de manejo del autismo. Por supuesto, y después de cuántas consultas descubre que su hijo tenía autismo. Bueno, casualmente, porque mi hermana hizo la consulta al pediatra de sus hijos, dijo, doctora, mi sobrino tiene algo que no sabemos que es, donde recurrimos. Y ahí ella nos recomendó lo que mencionaban al doctor Gastón Smith, que él, bueno, viéndolo y con ciertas preguntas que nos hacía acerca de su conducta, su comportamiento, nos dijo, aparentemente podría tener un trastorno de espectro de autismo, pero nos pidió que hagamos una evaluación conaudiológica y una evaluación con una terapeuta que llegó. Y ahí sí lo vi. Bueno, licenciada Caune, el autismo se da solo en niños, se da también en adultos, y la pregunta más importante, ¿no? Si no se hace el tratamiento adecuado, ¿qué pasa a la larga? ¿Qué complicaciones puede traer? Bueno, en primer lugar me gusta lo que dijo en que, perdón. Sergio André. Sergio André. Que es un espectro, por favor. No es una dificultad ni es una deficiencia, más bien es un individuo altamente inteligente que, ¿qué pasa? Se lo puede ver de niño, ¿ok? Pero hay personas que descubren que son autistas cuando son adultos, porque es un espectro de niños que no hablan, y a medida que va pasando el tiempo van hablando, de pronto sí van al colegio, sufren bastante, logran terminar, y luego el otro día salió en la televisión internacional, en CNN Internacional, un padre que decía, yo soy autista, mi hijo es autista, y yo me di cuenta a los 40. ¿Por qué? Porque recién se está diagnosticando bien autista. O sea, este también puede ser un tema genético, doctor. Bueno, en realidad es posible que tenga una carga genética. Con el tiempo estamos viendo que la mayoría de las patologías tienen una carga genética, como el cáncer, como otras patologías, tienen un componente genético que todavía se está viendo, y vamos a seguir viendo más adelante. Hay mucha carga genética, muchas enfermedades, y las conductas también que se... O sea, lo que yo me pregunto es, ¿cuántos tipos de autismo pueden existir? Porque usted me decía, doctor, hay personas que se han dado a los 40 años cuenta de que han sido autistas, y otros desde muy niños. ¿Te explico qué pasa? ¿Me permites, por ejemplo, un niño o una niña o un adolescente adulto, muy inteligente, con habilidades excepcionales para algo? Para la música, para la matemática, para la ingeniería, para la invención, que carece o le cuesta a las relaciones sociales, que explota porque no se siente que ha sido comprendido. Eso sería en un adulto. En un niño, el niño como siente todo, porque el otro... Hace un mes estuve con un colega, psicólogo autista, que me dijo, quiero mostrarles cómo yo escucho todo, y cómo tengo que usar mis herramientas que me ha enseñado Ron Davis para no escuchar todo igual. Es decir, veo con la más intensidad ese cuadro, escucho todo lo que está pasando con la misma intensidad, y cualquier sonido tiene la misma intensidad. Por eso me retraigo, porque es demasiado. Y si soy pequeñín, me retraigo más, y ya no hablo y me quedo en mi mundo. Pero a medida que voy desarrollando en el mundo, camino en el espectro, y puedo llegar a ser un profesional... A ver, doctora, no sé si estoy exagerando, doctor, aquí, por favor, Sergio. ¿Podríamos decir que son pequeños genios o grandes genios? Podemos decir una cosa muy interesante. Si ellos quieren participar plenamente en la vida, pueden salir de esa situación a través del que yo conozco el método Davis. Además, hay otros métodos que son conductuales que no me gustan mucho porque son muy rígidos de haz, no haz, de dirigir a la persona. Mientras el método Davis, que es el que voy a aplicar, es un proceso donde primero vas a lograr que esta persona, este ser, sea niño, adulto o adolescente, empiece a querer participar en la vida. Si quiere participar, puedes proceder con lo que no es un tratamiento, casi. Mira, ¿sabes por qué? Porque no es una enfermedad. Es una condición, es una habilidad de percibir el mundo con todos mis sentidos. Oscarito, hay preguntas. Adelante, por favor. Sí, tenemos preguntas. Nancy, de Trinidad, para el doctor Dolls. De un padre autista, dice ella, ¿nacerán también hijos autistas? Lo que hablábamos, ¿no? Depende. Es la conducta, no es como decíamos, cada caso es diferente. Todos los casos son diferentes. Vemos acá el ejemplo típico. Tiene un hijo autista y él no es autista. Entonces, no tenemos la característica de que piensan que el niño es autista y está condenado porque sus hijos y su descendencia van a ser autistas. Y no es así. No es que van a tener así. Muy bien, gracias. Licenciada, en la gestación, ¿qué factores influirán para que un niño vaya o no vaya a ser autista? Nada tiene que ver. Te voy a contar algo muy dramático. Se llamaban a los niños autistas en el año 40, niños hijos de madres refrigeradores. Es terrible para una madre. Porque era como la madre era fría y nació este niño autista porque la madre no le dio amor. Qué doloroso para esta madre. Esta madre quizás no tuvo absolutamente nada que ver en esto y se le llamaban los Caner Babies, los niños Caner. Porque Caner fue el que diagnosticó a los primeros que no hablaban. Pero en el otro espectro del continuo está Asperger, otro cientista, otro médico, que diagnosticó a los hiperinteligentes y genios que tenían problemas sociales. Entonces, eso es el continuo. Entonces, qué dolor. Entonces, esa madre no es que ella ha hecho algo. No es que ella tomó la pastilla equivocada, que se peleó con el esposo, que se fue. No. Es una situación que estamos viendo más. Como decíamos, hablando entre nosotros, en el año 30, 40, se veía un niño con autismo cada 63 mil niños. ¿Y ahora cómo ha crecido? Es un niño cada 63 y tú tienes un nuevo dato. Claro. Según el nuevo informe, el nuevo reporte emitido el día 29 de marzo pasado, último, en Estados Unidos, se informa que es uno de cada 50 niños nacidos vivos que tiene. Miren cómo ha crecido. Ahora, imagino que la primera reacción como padre al conocer que su hijo tiene autismo, debe ser muy difícil, muy duro. Bueno, ¿qué aconsejaría? ¿Qué debe hacer un padre, una madre? ¿Dónde acudir en primera instancia? Bueno, para empezar, no culparse, lo que decía la licenciada. Exactamente. Eso creo que es lo más fundamental, ¿no? Porque en el caso nuestro, a mi esposa le pasó eso, ¿no? A ella le ha costado muchísimo tiempo aceptar, asimilar y descartar una posible culpabilidad. Se sentía culpable, ¿no? Algo hice mal. Algo hice mal con mi hijo porque mi hijo Franco es el menor de tres hermanos. Entonces, ¿por qué los otros dos son típicos y él no? ¿Qué pasó? Entonces, no culparse, tratar de informarse. Creo que estamos trabajando en eso. Como hemos dicho, no hay muchos espacios donde poder informarse, donde acudir. Estamos trabajando con eso. Hemos creado, entre muchas de las herramientas, pocas, pero que estamos empezando a crear, un espacio en el Facebook que es el grupo Autismo en Bolivia, donde ya tenemos 380 personas incorporadas, con las cuales estamos constantemente compartiendo esta información y difundiendo. Doctor, generalmente, ¿usted dónde deriva a un paciente que puede haber diagnosticado con autismo? ¿Qué hace en ese momento? Mira, cuando uno detecta sospecha en autismo, como decía, puede ser varias causas. Bueno.